A Santiago del Teide, un hotel magnífico, precioso. Y a nuestro compañero Teddy lo probó. Ahí nos va. En las magníficas instalaciones del Hotel Rural Señorío del Valle, en Santiago del Teide, se presentó la próxima clásica de la escudería PJ Elvis. Francisco Martín, presidente de la escudería, dio la bienvenida y nos adelantó el rutómetro de la clásica. Pues ahí tenemos el parque cerrado, la salida, centro de datos, entrega de trofeos, cena, el parque de rally, llegada, el hotel y también la propia entrega de trofeos. O sea, lo cual quiere decir que digamos que todo el rally va a estar metido dentro de lo que es el Hotel Rural Señorío del Valle. El primer tramo de regularidad saldremos de aquí, de donde estamos, de Señorío del Valle. En el segundo tramo, este es un tramo que sale de San Miguel, lo que es la subida de Jama. Después, el tercer tramo se sale desde Adeje, subimos por Taucho. Cuarto tramo es el tramo de La Chiquita, subimos hasta, creo que es la Concesión, lo que se llama la parte de arriba. Después, el quinto tramo, y este es la subida de San Juan a Guiedizora. Y luego tenemos un tramo que es bastante largo, que es el tramo 6, que saldremos desde allí, desde Guiedizora. Cruzaremos Arguayo, Santiago del Teide, La Montañeta y terminaremos en La Vega. Después, el tramo 7, ese es otro tramo también para sacar fotos y precioso, que ese sale de La Vega, bajamos el tanque hacia el Garachico, tomamos hacia Los Hilos, paramos ahí, y después ahí sale ya lo que es el tramo 8, que salimos de abajo de la carretera general que va de Los Hilos a Garachico, subimos nuevamente el tanque y vamos a bajar por Tierra del Trigo. Juan Pedro Escobar, director del Hotel Señorío del Valle, comentó estar encantado en colaborar una vez más con El Mundo del Motor. Bueno, nosotros lo hacemos con mucho gusto porque, bueno, aparte de que yo también participo en los clásicos y me gusta el mundo del automóvil y llevo muchos años vinculado a esto, ahora algo menos por las labores personales y de trabajo, pero bueno, siempre que puedo participo. Agradecerle a Paco que haya contado con nosotros para sacar este rally y, bueno, pues comenzar con el primer rally, Señorío del Valle. Ya lo hemos hecho en otras ocasiones, como era el Otaza. Y, bueno, pues espero que Paco siempre tiene novedades como esta de dar a conocer los tramos antes del parque cerrado, ¿no? Pero bueno, él siempre innova y siempre saca cosas nuevas. Yo la verdad, pues bueno, pues también quiero agradecer al señor alcalde, a don Juan Gorín, que esté aquí también con nosotros y siempre, también él es un aficionado a este deporte ya de muchos años y, bueno, yo creo que puede ser importante para el municipio y para nosotros que demos a conocer aún más el centro de visitantes y, bueno, pues agradecerles nuevamente que hayan estado aquí y espero que todo salga como pensamos y como queremos, que seguro que así será Paco. Juan Gorín, alcalde de Santiago del Teide, agradeció la invitación de la escudería para estar en esta presentación. Y ahora mismo con esta clásica, que Juan Pedro también, un gran aficionado al automovilismo, pues ha querido colaborar con Paco en esta nueva andadura de un rally clásico y, sobre todo, también intentando de que se conozca más el señorío del valle, que se conozca más este hotel rural que para nosotros es un emblema, un estandarte, es decir, no hay sino que ver a donde mismo estamos la nobleza que representa todo esto, ¿no? Entonces, desde luego, yo sé que Juan Pedro está pasando una etapa difícil porque esta crisis, quieras o no, nos está haciendo mucha, mucha mella a todos y lo está, bueno, y las cosas que se pensaban que se iban a arrancar más rápido han costado más de la cuenta y agradecerles ese esfuerzo porque sabemos que las empresas también están como están y lo están pasando mal, pues que haya hecho el esfuerzo de hacer este primer clásico de señorío del valle. Y que salga bien, pero no tiene muchos inscritos, qué lástima, con lo que trabaja Paco para buscar novedades y cosas nuevas, solo tiene 20 inscritos de momento. Sí, efectivamente, estamos echando un vistacito a la lista de inscritos, incluso de momento es la que me aparece aquí, es lo que ha mandado Paco Martín en la tarde-anoche de hoy, desde la escudería PJ Elvia aparecen esos 20 inscritos encabezados con la partida de Luis Miranda con un BMW, creo que es un 2002, creo, lo veo chiquitito por aquí. Bueno, de todos modos, que de momento tengo yo 20 inscritos para ese primer rally de Clásic Señorío del Valle, que va a recorrer parte del sur, se va a meter en la zona norte y tendrán una gran fiesta todos en ese punto neurológico con ese hotel rural, magnífico hotel rural Señorío del Valle. Bueno, que estamos a punto de meternos ya en la rampa de Moya, pero ya en La Palma, que lo tenemos, ¿no? ¿Lo transmite, no lo transmite? Sí, en teoría sí, vamos a irnos para la isla de La Palma el jueves por la noche, vamos a hacer el programa de Fórmula Motor de 2 a 3 desde la misma rampa. Eso quiere decir que vamos a ir al Chipichipi, ¿no? Vamos a ir al Chipichipi. Porque ir a la isla de La Palma y no ir al Chipichipi, nadie te cree que estuviste en La Palma. También es verdad, y después hay que pasar por la tasca de Tula, porque tienen que sellar el pasaporte para volver a otra vez. Ya la copista después de la croqueta y tal cual. Claro, bueno, se le hace cuanto para hacer la isla de la isla de la palma. Gracias a la empresa de Cop La Palma y como no, Autohancar, estaremos ahí con dos unidades para cubrir ese rally y nos vamos a quedar en los apartamentos La Barranquera. Ahí nos vamos a quedar y luego nos va a pasar seguramente fenomenal. Y en el Hotel Sol La Palma, que también nos va a echar una mano espectacular. Los mensajes que quieran mandar, comentarios 637-950-992. Aprovechen ahora que vamos a ver las imágenes de la subida a Moya, su séptima edición, una nueva cita al Campeonato Regional de Montaña y una prueba puntual para el Campeonato Provincial de Las Palmas de Gran Canaria. Pues vemos esas imágenes, Morales, cuando usted quiera. Estuvimos ahí en el premio, vemos ya esas imágenes, con la fotografía de inmediato para todo lo que ocurrió allí, y con la antesala de la prueba, porque además hay que decir que una vez más se verificó el viernes. Sí, efectivamente, y además, hombre, con casi 60 participantes, hombre, el esfuerzo que se ha hecho, han rebajado desde la escudería suatil el precio de inscripción, fue una gran fiesta, quizás era lo que le querían dar al propio pueblo, merecidamente. Esfuerzo por parte de los pilotos, pero también recompensa para los propios aficionados. Pues vemos las mejores imágenes, nos metemos ya en la rampa de Moya, así lo vimos y así se lo ofrecemos. Cuidado con el caña, ¿verdad? Sí. Cuidado con el caña, ¿verdad? 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 Gracias por ver el video.